Para hallar esta primera expresión necesitamos el complemento de A y para hallar esta otra expresión necesitamos el complemento de B. Así que primero vamos a hallar esos dos complementos. El complemento del conjunto A está formado por todos los elementos del conjunto universal pero que no aparezcan en A. Es decir, este menos 1 y este 0 vamos a borrar. De aquí del conjunto universal se va el menos 1, se va el 0 y los que quedan vienen a ser el complemento de A. O sea, el menos 3, el menos 2, el 2 y el 3. Este sería el complemento del conjunto A. El complemento del conjunto B está dado por todos los elementos que están en el conjunto universal pero que no están acá en el B. Así que este menos 2, menos 1, 0 y 2 los borramos de acá. Se va menos 2, el menos 1, el 0 y el 2. ¿Quiénes han quedado? El menos 3 y el 3. Listo, entonces ya tenemos el complemento del conjunto B. Ahora sí ya podemos hallar estas dos restas. Acá primero, A complemento menos B. ¿Qué significa? Significa que vamos a colocar todos los elementos que aparecen en A complemento pero que no aparezcan en B. A ver, aquí está A complemento y aquí está el B. Como aparece primero el A complemento, por aquí vamos a empezar. A ver, este menos 3, ¿está o no está en el B? No está, así que lo colocamos. Si es que no está, lo ponemos. El siguiente, a ver, el menos 2. ¿Aparece por acá? Sí aparece, ¿verdad? Como aparece, entonces no lo colocamos acá. El 2, el 2 también aparece, así que no lo colocamos. El 3, el 3 no aparece, así que el 3 y va. Listo, entonces ya hemos probado con todos. Acá termina esto, ahora empezamos el otro. Igualito. Necesitamos los que aparezcan aquí, pero que no aparezcan acá. A ver, B complemento, aquí está. El menos 3, a ver con el A. El menos 3 aparece por acá en el A, no. Así que va a menos 3. El 3 aparece acá en el A, no aparece, entonces también va el 3. Y listo, ya hemos resuelto. Salen iguales, pero eso es solo coincidencia. No siempre va a ser así. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.